El siguiente programa es apto para toda la familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El barrio Santa Ana está íntimamente ligado a la historia de Támesis por allá desde el año 1920 y su capilla igualmente ligada a la historia del barrio desde sus comienzos. En el programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia, haremos un recorrido de este sitio con tanta historia y tan querido por todos los tamecinos. En la parte alta de Támesis se extiende una planicie desde las estribaciones de la montaña donde se encuentra su cerro tutelar Cristo Rey hasta la calle de la Plaza de Ferias que va hasta el sector de las escuelas y colegios. Y es justamente aquí donde se encuentra la hermosa capilla de Santa Ana que ya cumplió sus primeros 50 años. Son 50 años de historia que necesariamente tenemos que traspasarlos en el tiempo para conocer el origen de la idea de su construcción. Eran muy devotos de San Joaquín, Santa Ana y la Niña María, el padre Manuel S. Gómez, quien rigió los destinos espirituales del municipio desde el año 1917 hasta el año 1941. Y muchos habitantes del pueblo quienes veraneraban su imagen recién traída y que había sido fabricada por los Osorio en Envigado. El proyecto que tenían en mente era construir una capilla a Santa Ana en el todavía despoblado barrio que llevaba su nombre. A comienzos del siglo XX en el barrio Santa Ana solamente estaba la escuela de niños todavía que había en construcción, la casa de Jacinto Correa, una casita de paja de José María Luna, la casa de Rosa Toro por los lados de lo que hoy es el Estadio Municipal y las casas de Veranito, Hildebrando Vázquez, Pedro Montoya, Carlos Martínez, Manuel Molina y Luis Restrepo. Fueron varios los intentos de sus devotos para construir una capilla. Por los años 30 y 40 se inició una construcción con columnas de ladrillo en la nave central y paredes de tapia. Por la magnitud del proyecto y el tamaño de las tapias se desistió del plan y Santa Ana debió esperar unos años más para encontrar su casa definitiva. En la casa donde hoy está la capilla vivió con su familia Don Vidal Córdoba quien había llegado de Medellín en 1908 con su esposa Doña Eva García hasta el año 1928 cuando la familia Córdoba García debió establecerse nuevamente en Medellín. Fue Doña Eva la fundadora del oratorio construido en un pequeño lote de cinco varas que Don Vidal había comprado enseguida de su casa. Fue allí donde permaneció la patrona del barrio hasta el año 1957 cuando se inició la construcción de la capilla por el padre Jaime Córdoba García asesorado por los señores Jesús María Palacio y Jesús Antonio Montoya. Había llegado a Támesis el padre Córdoba hijo de Don Vidal y Doña Eva en el año 1952 siendo párroco de Támesis el padre Arturo Martínez como capellán y profesor del colegio de San Antonio hasta el año 1956 cuando fue nombrado párroco en reemplazo del padre Martínez. Había nacido el padre Jaime en Támesis donde vivió desde pequeño en el barrio Santa Ana. De allí pasó al seminario de Jericó en 1928, dejó su seminario y se estableció con su familia en Medellín e hizo el bachillerato en la Universidad de Antioquia. Más tarde se ordenó sacerdote en la comunidad franciscana en donde ejerció su ministerio por nueve años. Quien haya conocido al padre Córdoba, su pobreza, su pulcra administración de los bienes a él encomendados por el obispo de Jericó, monseñor Antonio José Jaramillo Tobón y que en menos de un año concluyó la construcción de esta capilla tendrá que decir que hubo intervención divina en el hecho. Nos han dicho después de muchos años que un laborioso campesino, arando su tierra, encontró cuatro barras de oro y sin pensarlo mucho, madrugó al otro día acompañado de uno de sus hijos a llevarle al padre Córdoba a su hallazgo. Sería allí donde estuvo la intervención divina para que esta estupenda obra fuese terminada en tan corto tiempo. Fue su primer capellán el padre Guillermo Estrada. Actualmente el barrio Santa Ana, con sus escuelas, colegios, escenarios deportivos, microempresas, asociaciones, junta de acción comunal, bonitas construcciones y lo más importante, su gente, lo hacen un excelente vividero para congraciarse con su entorno y participar de su progreso. Como dijimos antes, por los lados de la casa de Rosa Toro quedaba el estadio municipal o campo de fútbol, como se le decía por esos años. Allí se desarrollaron múltiples eventos deportivos para recordar los campeonatos de fútbol de los años 1938 y 1965. En esta foto, para el recuerdo, vemos a los futbolistas de 1938, donde aparecen sentados de izquierda a derecha Pipe Osorio, Jesús Antonio Patiño y Roberto Zuluaga. Doblando la rodilla de izquierda a derecha, Nibardo Restrepo, Ramiro Ramírez y Pedro Luis Restrepo, más conocido como Lucho. En la tercera fila de izquierda a derecha, vemos a Francisco Álvarez Pacheco, Pedro Luis Montoya, Alonso Mejía y Antonio Bedoya. Y en esta de 1965, vemos a los integrantes del equipo de fútbol del Liceo Alejandro Próspero Reverán, Octavio Vázquez, Fernando Ramírez, Darío López, Gustavo Vázquez, Hermán Grajales, Jorge Vázquez, Luis Ernesto Naranjo, Ramiro Vélez, Tiberio Naranjo y el profesor y entrenador José Montoya. Mucha gente se pregunta, ¿y qué había en este lugar? Pues aquí quedaba el primer monumento a las madres que había sido construido en el municipio de Támesis. Ya no queda sino el recuerdo y esta fotografía tomada por Gabriel Ríos Cardona en el año 1951. Asimismo queda solo el recuerdo del puente de Río Claro con el paisaje natural más hermoso que podía ofrecerse a la vista. O el pórtico sobre el río frío en el camino que conducía a Jericó. Y el recuerdo de este bellísimo fresco de San Antonio en la pared posterior del altar de la iglesia pintado por el artista Mauricio Ramelli. Y la imagen de la Niña María en los jardines de la entrada del muy recordado Colegio de la Presentación. Y hoy, que volvemos a hablar del Colegio de la Presentación, pienso que siempre quedaremos cortos cuando de referirnos a esta gran institución se trata. La bellísima capilla a la entrada del colegio fue iniciada cuando regía los destinos de la comunidad de la presentación en nuestro municipio, la madre Felicia, quien trabajó con tanto celo que al recibir de su superiora orden de pasar a otro lugar de Colombia, la tenía casi concluida. La terminación de tan simpática obra estuvo destinada a la madre Angelina de la Cruz, quien, al separarse de nuestra sociedad, arrebató del corazón de los tamecinos un profundo e intenso sentimiento de gratitud, muy especialmente por su noble misión llevada a cabo con los huérfanos y desamparados de la suerte. Las personas que desde la plaza miraban hacia la parte occidental del pueblo no dejaban de admirar la magnífica casa de las hermanas y colegio de la presentación. Desde el año 1904, la sociedad tamecina promovió una campaña tendiente a establecer un colegio para señoritas y seríamos ingratos si omitimos los nombres de aquellos ilustres varones que con honda preocupación se dieron a la tarea de conseguir el permiso de la superiora provincial Madre Gertrudis, para traer a nuestro pueblo a las hermanas de la presentación con el fin de que se hiciesen cargo de la institución educativa. Fue así como por insinuación del señor cura párroco presbítero Braulio Giraldo, del Honorable Consejo Municipal y de la ciudadanía en general, viajó una comisión hasta Bogotá integrada por don Juan José Ríos y don Julio Orozco, quienes a lomo de mula y por caminos penosos emprendieron el viaje. Don Rudecindo López, don Eugenio Incapié, don Adolfo Naranjo Orozco, don Próspero Restrepo y el doctor Nemesio Álvarez Correa. ¡Gracias!